Y al que verán a continuación le llaman el ladrón educado, quedó captado en un video de seguridad cuando asaltó un restaurante Subway. Bueno, lo inusual de todo esto es que el hombre, armado con una pistola, se preocupó en todo momento por calmar a sus víctimas. Vamos ahora con Daniel Benítez y las imágenes. Feli y Eleni, muy buenas noches. Este rodo sucedió a plena luz del día. El ladrón a punta de pistola entró al restaurante de comida rápida con la clara intención de robar. Pero para calmar a sus víctimas les dijo que no tenía la intención de hacerle daño a nadie. Como un ladrón muy educado, la policía ha catalogado a este sujeto de la raza negra, quien armado irrumpió en un restaurante Subway y exigió el dinero en efectivo, causando pánico entre clientes y trabajadores. El hombre entró, sacó su pistola y les pidió que le dieran el dinero. En ese momento también les dijo que no quería hacerle daño a nadie, solamente quería ese dinero. Oh my God, horrible. Uno va a cualquier restaurante porque se cree que está, tú sabes, you're safe. El video de vigilancia captó el momento en el cual el sujeto ordenó a las dos clientes que se encontraban en el restaurante a permanecer junto a la caja registradora. Una de ellas es grabada en el momento en el cual extrae lo que parece ser un objeto de valor del bolsillo de su pantalón blanco y lo coloque en su parte delantera. Detectives están buscando a un hombre africano americano aproximadamente 30 y pico años de edad, mide 6 pies y pesa aproximadamente 230 libras. El hombre se fue en un camión oscuro. El que quiera tener dinero que trabaje y que se lo busque como se manda a Dios. Tras tener el dinero en su poder, el ladrón obligó a los dos empleados a saltar sobre el mostrador y unirse a los clientes. Y este robo sucedió el pasado 5 de febrero en Pembroke Road. Hoy la policía del condado de Broward reveló este video de seguridad que ustedes acaban de ver con la esperanza de que alguien reconozca a este individuo. Y por favor, llame a la línea de alto al crimen del condado de Broward, cuyo número aparece en pantalla. Hay una recompensa de 3 mil dólares disponible. Yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.